Voy a hacerlo, improvisándolo para ver lo que suena después del tema Que improviso así sin problema, improvisando así, vendiéndome por dos monedas en la calle Almendra, mi rap está así, cada día subiendo más y más, subiendo más y más Como el aire caliente para arriba Aquí una pizza nos llena la barriga y un porrino nos alegra la vida Improvisando así cualquier cosa sale, ese es el freestyle auténtico que es lo que vale Así entro yo, sin miedo a lo desconocido, a papel en blanco A una cosa que se está soltando como mi rima elevándose Para luego bajar y caer en lo blando Provisando así yo te lo voy diciendo, a duras penas me vas entendiendo La cosa es que suba el morado, que vaya el coche por la carretera Cruzar cuando es tan verde, que espera de una muerte indigna o de mal mirar la carretera Al pasar no tengo miedo por el camino, sigo directo Eso es lo que yo quiero, respeto con lo nuevo, con lo viejo Más viejo por conocer que uno que no tenga pared Ni casa, ni sitio donde dormir ni comer Agradeciéndole siempre a Dios así, alabanzas pa' mi, pa' él